La tarea académica que ha cumplido a lo largo de estos 25 años la Facultad de Ingeniería Civil ha sido encomiable. Pero el camino recorrido no siempre ha estado formado de rosas y flores. En muchas ocasiones, espinas y mala hierba han intentado detener su noble misión, que da inicio en el año 1985. El arduo trabajo de maestros comprometidos con la institución ha permitido superar todos los obstáculos encontrados al cumplir la delicada faena de formar a la juventud. Invito al ingeniero Esteban Bermeo Merchan, catedrático y subdecano de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, Arquitectura y Diseño, a ofrecer sus palabras de bienvenida. Es para mí un gran honor que me llena de orgullo tener el privilegio de expresarles el saludo oficial de bienvenida a este acto cordial y fraterno, con motivo de la celebración de las bodas de plata fundacionales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Cuenca. En el transcurso de 25 años, la facultad ha formado varias promociones de eficientes profesionales de la ingeniería civil, quienes además del conocimiento profundo de las ciencias de la ingeniería, han aprendido también los luminosos rumbos del infinito, porque todos aquellos que colaboramos como docentes en las diferentes unidades académicas sabemos que por medio de la vinculación entre la virtud y la ciencia se verifica el natural desarrollo del ser humano. La carrera universitaria de Ingeniería Civil la iniciamos por la gestión de un director de obras que conocía y conoce la historia y el arte de Dios, de crear al hombre diseñándole desde el barro y con el soplo divino darle alma, vida, pensamiento e inmortalidad. El director de obras era y es nuestro insigne rector fundador, el doctor César Cordero Moscoso, quien lanzó una luz de esperanza para la juventud de los pueblos de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que tenían la vocación y la decisión de llegar a servir a la comunidad mediante el ejercicio de la profesionalización de ingenieros civiles. El texto de la placa es el siguiente. El Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Cuenca, considerando que inició como profesor de la Facultad de Ingeniería Civil desde el momento de su creación, que por el lapso de 25 años ha servido a la institución con dedicación y esmero, entregando sus conocimientos en beneficio de la juventud que se forma en nuestra institución, que es deber de los organismos educativos rendir homenaje de gratitud y de reconocimiento. Acuerda, entregar la placa recordatoria al celebrar la Facultad de Ingeniería Civil sus bodas de plata fundacionales, en sesión solemne, que para el efecto tendrá lugar el día 26 de noviembre del presente año. Invito al señor ingeniero Gerardo Arevalo Hidrobo. Hace la entrega de la placa el doctor Hugo Ortiz Segarra, vicerector de sedes de la Universidad Católica de Cuenca. Gracias.